Bueno que tal amigo tu poñito Jason, bienvenidos a mi canal y de verdad muchísimas gracias por esos comentarios, por esos me gusta que han hecho mis videos, de verdad un abrazo enorme para todos mis seguidores, mis suscriptores, gracias, muchísimas gracias, de verdad estoy muy contento, el canal sigue creciendo muchísimo y eso me tiene muy feliz, recuerden chicos que estamos trabajando y estamos haciendo directo sea en Twitch o en Youtube, me pueden acompañar después de las 6, 7 de la noche ya estoy en directo Entonces para los que quieran, me pueden encontrar como el pollito Jason en Twitch o bueno en Youtube, como quieran chicos, pero para que me acompañen y estén ahí muy 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 pendientes Nos vamos con un desafío muy bonito que acaba de salir, si señores, acá lo tenemos, acá lo tenemos si señores, se llama desafío de centuriones número 3, si creo que es como que 3 Entonces chicos, vamos a hacer este video solamente desafío de centuriones y ya ahorita voy a subir el de mejora de icono versión media o de FIFA World Cup, si señores, para que chicos me acompañen, esperamos que me salga algo muy bueno Y vamos a hacer ese mismo video, vamos a hacer doble mejor a Chetaino que es un SBC, uy mierda, casi hubo todo esto, es un SBC demasiado fácil Entonces vámonos con este video chicos, acá solamente vamos a hacer desafío de centuriones número 3, recuerden que estamos en un evento de centuriones, están saliendo cartas muy buenas Entonces esperemos que mi suerte día de hoy esté buena, vamos a ver, ojalá, ojalá Entonces, ¿qué nos pedían? Ligas máximo 4, nos pedían, yo la verdad puse todo de la Liga, de la Premier League Si ustedes pueden poner jugadores de la Bundesliga, háganlo chicos La verdad, solo utilicé jugadores que me han salido en sobres, entonces la idea es gastarlos todos y no estar comprando jugadores Pero los que no tengan jugadores que les han salido en sobres, esta plantillita les va a funcionar al pelucho para que ustedes la hagan allá en sus casas ¿Qué nos pedían? Ligas máximo 4, yo solamente puse la Premier League, no puse nada más, entonces nos funcionaría ya este primer objetivo Jugadores de la misma Liga mínimo 3, yo puse 11 Jugadores de un club máximo 5, o sea, no nos podemos pasar, por ejemplo, si tenemos de Liverpool No nos podemos pasar 2 o 3, no nos podemos pasar con 5 jugadores del mismo club Entonces, si llegáramos a poner 5 jugadores de Liverpool y pusiéramos otro jugador de Liverpool, o sea, serían 6 Se nos dañaría el objetivo número 3 Entonces, traten de no poner jugadores del mismo club, más de 5 jugadores del mismo club Jugadores especiales mínimo 9 en los 11 titulares, yo puse 10 Calificación global del equipo exactamente con 80, tal y como lo estaban pidiendo Y química del equipo 33 y nos pedían mínimo 31 Bueno, eso no tiene nada del otro mundo Entonces, vamos a mostrar los nombres de los jugadores para que ustedes tengan en cuenta cómo ubicarlos, cómo comprarlos Si no los tienen Vámonos con Anderson, sí señores, es un propietario Vámonos con Juan Pisaca Vámonos, defensa central es Rikonza Vámonos con, sí señores, Najaf Es un propietario, defensa izquierda de Brasil Un saludo a todos los brasileros Renan Augusto Lodi 1600 monedas Vámonos con el siguiente Frederico de Paula Santos Vámonos con Medio Centro Navi Keita Vámonos con otro Alex Oxlap Es un propietario de Brasil Vámonos con Luca Rodríguez Vámonos con Alexander Mitrovic Y el último de nuestra plantilla, chicos Marcus Rashford De Inglaterra, del Manchester United Entonces, vamos a enviar esto ya Sí señores, vamos a hacer solamente este video, chicos Sí señores, vamos a ver ¡Excelente! Desafío completado por el pollito Jason Desafío de Centurión en número 3 Ya hemos hecho 1, 2 y 3 Vamos a ver, vamos a ver qué tal está mi suerte el día de hoy Ahorita más tarde, bueno, ahorita en unos minuticos voy a estar subiendo este Para que ustedes analicen y digan si vale la pena o no vale la pena mejora de icono versión media Vamos a ver Entonces, chicos Vamos a abrir nuestro sobrecillo ¿Quién nos irá a salir? ¿Será que nos sale un centurión o no? Yo creería que no La verdad, mi suerte no es como tan buena Pero vamos a ver Dice, contiene 24 jugadores de oro, 7 especiales con un jugador especial con un GLE de más de 83 Esperemos que por lo menos sea un 80 y algo Vamos, vamos, vamos No es un centurión Ya es un colombiano Es de mi patria que el Zapata ya lo tengo repetido Zapatica me persigue por todo lado Yo no sé por qué me persigue tanto Zapata Vamos a enviar esto al club, chicos No sé si estos Creo que no, estos no los tengo Vamos a desechar esto Porque la verdad No 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 se puede hacer nada con estos jugadores Bueno, chicos Antes de despedirme Antes de despedirme de este video Porque ahorita vamos a hacer el de El de más de 88 Vamos a ver qué icono básico va a salir Esperemos que me salga algo bueno No sé Entonces, antes de despedirme de este video Recomiendo dos canales muy importantísimos El de ColdGamer y Suncore Games En la descripción de este video Están los links de ellos Ellos también suben contenido muy interesante Suben contenido muy bueno También hacen directos Entonces, chicos Se pueden ir a suscribir a los canales de ellos Y no los molesto más, chicos Un abrazo enorme Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Como siempre lo he dicho Disfruten la vida Y Sean felices, parceros Cuídense mucho Chao Nos vemos entonces en el próximo video Chao Parceros, salió un culo Nada